¡Tirón, tirón, Fabián, un tirón! ¡Pero ten cuidado si le da! ¡Ah, es que no hay un poste, no te llevo! ¡Dale, pero tú vete y dale, tú también! ¡Dale, para usted! ¡Vete a dar un sol y para usted, dale! ¡Dale, mostráname! ¡Una! ¡Mira, yo te abalando, Capitárez! ¡Copo a copo, ya!